Gracias, buenas tardes a todos. Presidente, buenas tardes. Presidente de la ANA igualmente. Como parte de la tarea que el presidente nos ha encomendado al sector transporte, desde inicio de la administración, con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, definimos un proceso que nos permitió en dos etapas definir una metodología para evaluación de proyectos ferroviarios en el país. Esto tiene pleno sentido porque estamos a puertas de iniciar un proceso que ya está, inclusive con proyectos en adjudicación y ejecución, para fortalecer el componente ferro en el país, entendiendo la importancia de tener menores emisiones por pasajero movilizado y también por tonelada transportada en el país y adicionalmente porque hay un importante portafolio que esta administración y este gobierno está fortaleciendo tanto en temas de trenes interurbanos, trenes de carga y metros en el país. Esta metodología tiene dos componentes, el uno orientado a definir una serie de variables que se deben evaluar por parte de equipos técnicos preferiblemente diferentes a quienes formulan los proyectos para recomendar al gobierno nacional cuáles proyectos son más convenientes de ejecutar y esto se desarrolla tanto para componentes de carga o para componentes de pasajeros. La tarea que tenía el consultor era justamente avanzar en esa metodología y para ello contamos por favor la siguiente con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pasemos por favor. Tuvimos como referencia Plan Maestro de Transporte Intermodal, Plan Maestro Ferroviario, nuestro Plan Nacional de Desarrollo y tenemos como marco de referencia lo que es la red férrea que en este momento estamos materializando. Tenemos una visión a 2050, devolvámonos por favor, que tiene una serie de proyectos actualmente en ejecución, otros que están en verificación de perfil de proyecto. Allí tenemos 1.800 kilómetros que actualmente están a cargo de la ANI, tenemos proyectos en evaluación en prefactibilidad como el corredor Cupica-Darién, tenemos también la exploración de corredores como Villavicencio-Puerto Gaitán y adicionalmente proyectos como Ocaña Gamarra, que busca digamos esta metodología, por un lado evaluar las iniciativas y adicionalmente tener información robusta unificada. Pasemos a la siguiente. La Sociedad Colombiana de Ingenieros consolidó un equipo de trabajo conformado por 36 expertos, 133 profesionales, revisó 192 documentos bibliográficos, alrededor de 9.800 documentos técnicos con paper y con información de otros proyectos y adicionalmente consolida obviamente un perfil de expertos con diferentes disciplinas, economistas, geotecnistas, expertos en estructuras, en túneles, en temas de operación de sistemas de transporte, en demanda de tráfico, en temas ambientales, de urbanismo, temas prediales, sociales y obviamente en temas de seguridad. Y pues obviamente buscamos como asesor por excelencia al gobierno a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que nos garantiza un ejercicio objetivo y una aplicación rigurosa del estado del arte en lo que tiene que ver con evaluación de proyectos de ingeniería. Pasemos por favor. La fase dos, que es la que nos convoca hoy en cuanto a los resultados, pues buscaba justamente una herramienta para evaluación de proyectos ferroviarios que nos evitara lo que ha sucedido con la radicación ante ministerio de algunos proyectos que indudablemente en su evaluación fueron muy ligeros en la definición de variables y en la forma como consolidaron resultados. Adicionalmente, evaluámonos por favor, que las evaluaciones económicas permitan hacer ajustes a los proyectos, mejorar inclusive la gestión de los mismos y definir una viabilidad para la ejecución de los propios recursos que gestiona el estado. Y lo otro son resultados que se basan en análisis costo-beneficio. No es una matriz ponderada por expertos que le pone porcentajes a cada una de las variables, sino es un ejercicio riguroso que vuelve dinero cada uno de los beneficios y de los costos, como lo vamos a ver a continuación, y que busca evitar dobles contabilidades, que se puedan sumar, por ejemplo, disminución de emisiones con menor número de vehículos diésel operando. Esos son, digamos, elementos que habitualmente los expertos suelen considerar y que adicionalmente nos permiten tener un validador externo con base en esa metodología. Pasemos, por favor. Allí tuvimos un componente, como les decía, para carga, otro para pasajeros y otro para mixtos, en aquellos proyectos que podamos tener operación conjunta de trenes interurbanos y también de operación de carga, como lo estamos explorando inclusive en Bogotá, o lo que a futuro debería pasar con los correos de larga distancia que hacen parte de esa visión a 2050 de 5.500 kilómetros. Pasemos, por favor. Pasemos. Entonces, lo primero que tomó ese consultor fue, con base en el piloto que debía desarrollar para línea metro, cuáles eran las variables que habían considerado diferentes estudios en su momento. Este es un ejercicio que permitió cruzar, por un lado, la primera línea de metro subterránea, que en su momento, cuando el señor presidente era alcalde, nosotros pusimos a consideración del Ministerio de Transporte y del DNP, y esas fueron las variables que se consideraron y el peso que cada una de ellas tuvo en la evaluación. Adicional a eso, también evaluamos la primera línea metro elevada, y las variables se consideraron, démonos cuenta que el número de variables que incluyeron fue menor al que inicialmente nosotros tuvimos en cuenta. Y, posteriormente, lo que fue segunda línea metro, desarrollada por la financiera de salud nacional, el regiotrán por fin de ETER y el corredor férreo que el distrito también estaba estructurando. Y démonos cuenta la diferencia en la ponderación de variables como, por ejemplo, tiempos de viaje, que es relativamente el tiempo que se pueden ahorrar los usuarios en transporte público cuando estas alternativas entran en operación. En el caso de línea 2 de metro subterráneo, perdón, la financiera, el 38% lo aportaron esos beneficios y el 32% fueron efectos de nuevos desarrollos. Es decir, no hay un ejercicio consistente, mientras que la primera línea metro nuestra sí fue un poco más diversa e incluyó otras variables. Entonces, este tipo, digamos, de diferencias genera que las evaluaciones no tengan el grado de objetividad que demanda una decisión de inversión de recursos tan cuantiosa como los proyectos trenes y metros. Son inversiones a 100 y 150 años y la evaluación debe ser tan rigurosa que permita, más allá de cualquier duda razonable, una mejor decisión. Obviamente, partimos de modelos. Esto básicamente es una construcción matemático-económica que nos permite identificar con esa valoración de beneficios monetizados, lo que significaría para un personal común un ahorro en tiempo y evaluados de manera conjunta. Pasemos, por favor, a la siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados de esa propuesta? Primero, ¿qué beneficios consideró? Entonces, tiempos de viaje de los pasajeros, es decir, el ahorro que pueden tener por la nueva tecnología. Ahorros por menores costos de operación vehicular, entonces, vehículos de pasajeros que tienen un menor costo en su operación cotidiana. Mayor confiabilidad y mayor calidad, es decir, mayor número de estaciones, confianza en la frecuencia de llegada de determinada tipología, que obviamente en la medida que se mejora y se pasa de tecnologías más livianas como tráfico mixto, carriles exclusivos o operación de metros, es mucho más confiable la llegada del vehículo que va a abordar el pasajero. Por eso sucede en los trenes en todo el mundo, son de alguna manera los sistemas más puntuales que existen. Menor siniestralidad, el impacto obviamente de menores vehículos implica una menor flota circulando y un menor riesgo de pérdida de vidas. Menores emisiones, en la medida que se va reemplazando flota por vehículos tipo tren de bajas emisiones, pues obviamente una menor emisión que tiene impacto en morbilidad y en mortalidad. Nuevos desarrollos inmobiliarios, es decir, la posibilidad de que ciertas zonas reconfiguren espacios en superficie para generar nuevos desarrollos. Ingresos operacionales, lo que realmente percibe el nuevo modo por su operación. Ingresos por explotación comercial, las actividades económicas que puedan desarrollarse tanto en estaciones como en zonas aferentes. Mejoras urbanísticas, temas de tarifa, impacto en temas, digamos, de componentes ambientales, operación de carretera y subsidio diésel. Esto solamente aplica para temas de carga. Pasemos, por favor. Costos económicos, los costos de construcción, los costos de operación, y aquí aparecen unos costos también por mayores tiempos de viaje, por ejemplo, por eliminar carriles, por generar afectaciones en la infraestructura vial existente. En el caso urbano es muy evidente lo que sucede en la Caracas por la necesidad de ampliar estaciones, que literalmente limitan la disponibilidad de carriles para transporte privado, y eso tiene una afectación en las actividades cotidianas que en ese corredor hoy en día se desarrollan. Hay mayores costos de operación, sinestralidad, emisiones contaminantes y morbilidad y mortalidad. Pasemos, por favor. Para carga, ¿cuál fue el ejercicio? Entonces, como la metodología de carga es un poco diferente, en el caso de carga tomamos toda la red e hicimos una evaluación de beneficio-costo de toda la red. Es decir, ahí tenemos alrededor de 2 mil, 2 mil 400 kilómetros incorporados en un primer ejercicio de evaluación e íbamos quitando segmento por segmento. Entonces, tomamos un corredor con 15 trayectos entre ciudades y empezamos a evaluar proyectos quitando cada uno de los tramos y en la medida que cambiaba el valor de beneficio que le aportaba a la sociedad en su conjunto, ese tramo se iba puntuando como de mayor elegibilidad, o de menor, es decir, sería el siguiente en ejecutar. Esto tiene obviamente en cuenta demanda, competitividad por trayectos, viabilidad de cada uno en términos de su constructibilidad y obviamente los impactos ambientales y un tema de viabilidad de la red en su conjunto. Esto para carga nos permite ir priorizando las líneas futuras que se vayan a considerar, entendiendo el sistema como una red completa que está aportando beneficios en su totalidad cuando ya se construya completamente. Y vamos quitando segmento por segmento. Pasemos, por favor. Para pasajeros, aquí digamos la metodología fue igualmente rigurosa y ¿qué consideró? Con base en esas variables que anteriormente nosotros presentamos, lo que tomamos en cuenta fueron cuatro alternativas, que las cruzamos por ese listado de variables y por ese modelo para encontrar en el balance dos elementos a la luz de 30 años, ¿cuál es la relación entre los costos? Es decir, lo que vale desarrollar el proyecto y los beneficios. Esa es la relación beneficio-costo. Es un cociente básicamente que cuando es mayor de uno sugiere que el proyecto efectivamente se debe desarrollar, porque son más los beneficios de hacerlo que los costos del mismo. Y otra variable que habitualmente utilizan los expertos en evaluaciones económicas, que es lo que se denomina valor presente neto, y es traer esos flujos en el tiempo al año cero y volver eso un valor de referencia para comparar diferentes proyectos. Esas son, digamos, las metodologías. Entonces, ahí se incorporan los beneficios de un usuario que toma de manera cotidiana el transporte, los beneficios y también los costos que tiene, por ejemplo, una persona que utiliza transporte particular para su desplazamiento y que por esa tecnología puede ver afectado porque hay una restricción de carriles o mejorado porque se liberan carriles en determinada zona su tiempo de viaje. También tiene en cuenta las emisiones. Cada vehículo de diésel que se cambie por operación en trenes resta emisiones y tiene un impacto en condiciones de salud y de morbilidad. Las cuatro alternativas eran básicamente tomar los cuatro proyectos casi que al tiempo y tratar de cruzarlos por esa serie de variables. El primero fue el proyecto que nosotros dejamos diseñado y aquí al final confirmamos que efectivamente era una recomendación objetiva y que era el mejor proyecto para Bogotá por impacto, por alcance y por beneficio costo. Lo segundo, la primera línea metro que en 2017 se optó por empezar a ejecutar, que es una tipología elevada, con menor longitud, pero que se pusieron en el mismo periodo de tiempo para poder evaluar sus beneficios. La Caracas subterránea, que es básicamente tomar el tramo que hoy en día está en construcción, que es el que tiene efectivamente mayor avance, que es el tramo de la Caracas aproximadamente de la 30 hacia el occidente, elevado y a partir de la estación de Nariño, subterranizarlo. Y el cuarto es básicamente ese mismo tramo entre Carrera 30 y el patio de Bosa, elevado y subterranizar por el trazado que en su momento en la Bogotá humana dejamos nosotros diseñado. Esas cuatro, la siguiente por favor, esas cuatro alternativas para evaluarlas hay que tratar de estandarizarlas o homogenizarlas. Entonces, partimos de una base. Esa primera línea de la 13 subterránea, hicimos de cuenta que empezaba su proceso de construcción en seis años, como efectivamente estaba recomendado en los estudios, y que en 2000, digamos, esos seis años y que tenía 30 años de operación, después de empezar proceso constructivo, más 24 años de operación. La de la Caracas elevada, hicimos el siguiente ejercicio con el cronograma que también nos han planteado, seis años y que empezaba operación en 2028. Es decir, la evaluación tiene como año de referencia en el año 2022, pusimos todos los proyectos en ese mismo momento, y las evaluaciones de Caracas subterránea y 13 subterránea, lo que hicimos fue desplazarnos para efectos de los ajustes dos años. Eso que implica que los beneficios de esos proyectos van a empezar de manera tardía cuatro años después. Eso relativamente penaliza más esas dos alternativas, porque en últimas implica hacer un ajuste, un ajuste que somos conscientes debe implicar, de ser, digamos, recibida esta propuesta, una modificación que nosotros ya la hemos planteado, y con esos cuatro horizontes y tiempos de implementación, entramos a la evaluación. Pasemos, por favor. Estas son las cuatro tipologías, entonces esta es la primera línea que nosotros diseñamos. Aquí está. Devolvámonos, por favor. Saltaron muy rápido. Entonces, la longitud, 31.6 kilómetros, subterránea, 27 estaciones, y con inicio de operación de 2028. Esto fue lo que en su momento nosotros dejamos evaluado. Hacemos actualización de valores, de costos al año 2022, y entramos con estos datos al modelo que se construye para hacer la evaluación. Pasemos a la siguiente. Esta es la primera línea Metro de Bogotá que está en este momento en ejecución, tal cual está diseñada el número de estaciones, que en principio en el borde oriental son menores que las alternativas que la pueden reemplazar efectivamente tienen. Longitud, 23 kilómetros, 16 estaciones, inicio de operación 2028. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos, subterranizando a partir de la estación Nariño, lo que ustedes ven en rojo, aquí en el costado derecho, es prácticamente el tramo que iría subterráneo. Esta Caracas subterránea discurre sobre el mismo corredor que hoy en día está previsto en diseño de la primera línea Metro que está en ejecución, es decir, sobre la Caracas. Es un proceso que implica obviamente un rediseño urbano integral, un inicio de operación en 2032, dos estaciones adicionales que se incorporaron por parte del equipo de expertos para mejorar temas también asociados a menor distancia. Aquí tenemos un tema que no es menor, aquí tenemos en la primera línea Metro de Bogotá estaciones a 1.8 kilómetros de separación, eso literalmente son 24 cuadras aproximadamente, 22 cuadras para tomar de estación en estación el metro. Claro, debajo lo que soporta eso es que exista otro sistema que no es lo más conveniente, pero así está previsto ese diseño, entonces los expertos recomendaron aumentar el número de estaciones en el borde oriental porque indudablemente ahí tiene un efecto importante en una mayor carga de usuarios al sistema, algo que en la evaluación inicial se desestimaba. Una sola estación en calle 72, 100% interoperable y un solo patio, es decir, esta tipología permite con el patio que tendríamos en suroccidente servir completamente los trenes, a diferencia de lo que pasaría con segunda línea. Pasemos por favor. La siguiente alternativa es la misma en el trazado, en el borde, llamémoslo así, suroccidental, se subterraniza también en Nariño y va hasta las 72, lo evaluamos hasta allí, pero existe la posibilidad de extenderlo, esto puede tener, digamos, sensibilidades con los modelos que ya se tienen. Un inicio de operación en 2032, porque obviamente eso implica un ajuste a los diseños, una conexión subterránea con la línea de Metro 2. En la medida que se subterranice o Caracas o 13, hay la ventaja de poder conectar a futuro con la segunda línea que ya Bogotá propuso. Eso tiene ventajas para los usuarios, porque elimina una transferencia que en la 72, para viajes que tengan origen en el resto del corredor y vayan hacia Suba, de entre 12 y 30 minutos, dependiendo obviamente de la edad de la persona que va a hacer el transbordo. Una persona joven camina más rápido, gasta menos tiempo, pero una persona mayor, que con el tiempo estamos en una sociedad que está envejeciendo más, pues va a gastar más tiempo en ese transbordo y con la tipología elevada, ese transbordo va a ser obligatorio. Y eso es parte un poco de los beneficios que logra captar la evaluación que les presentamos a continuación. Esas cuatro alternativas hay que verlas con el siguiente rasero. La primera ya no se puede construir. Efectivamente, subterranizar completamente por el efecto del proceso constructivo ya no es una opción, pero la evaluación sí nos permitió dimensionar sus impactos. La segunda es la que está en este momento en operación, el cuadro les pido lo le dan de izquierda a derecha. La tercera es Caracas subterránea y la cuarta es la alternativa de subterranizar carrera 13. Pasemos, por favor. ¿Qué beneficios consideraron? Aquí está todo el listado de los elementos que en la tabla que vamos a ver a continuación se incluyó por parte de los evaluadores. Ahí tenemos tiempos de viaje, los que habíamos listado anteriormente, costos de operación, morbilidad, temas urbanísticos que indudablemente tienen un impacto diferente, si es una solución elevada, así es una solución subterránea. Sobre eso, digamos, no hay mucha información a nivel documental, pero sí hay evidencias y papers sobre eso. Pasemos, por favor. Y este es en el balance el cuadro. Este es el cuadro que sintetiza las variables relevantes que aquí se pusieron en consideración. ¿Qué vemos inicialmente? En términos de ahorros en tiempos de viaje, si nos vamos a la primera línea, por efecto de longitud, de tipología, el corredor que más tiempos de viaje ahorra para el proyecto, para un proyecto metro, es obviamente el subterráneo, alrededor de 11.2 billones de pesos en los 30 años. El segundo es carrera 13, Caracas subterránea, es decir, aquí es un tramo de Caracas y empatar con 13, que es el que está de cuarto, que es literalmente mantener construcción elevada entre patio y estación Nariño y a partir de estación Nariño subterranizarnos por 13 Caracas para empatar posteriormente con 72 en un momento siguiente. El tercero siguiente es la Caracas subterránea con el tramo elevado en el borde sur occidental y el que menos beneficios presenta es Caracas elevada. Estos números o estas evaluaciones se construyeron con base en los mismos modelos que ha tomado Bogotá para hacer la evaluación. ¿Qué sigue, digamos, a continuación? Ahorro por menores costos de operación vehicular. Aquí nuevamente, Caracas subterránea tiene menores costos. Cuando vamos a las alternativas, Caracas y 13 subterránea versus Caracas subterránea y Caracas elevada sigue presentando mayores indicadores. Entonces, cada una de las cifras tiene una explicación, menor número de lesionados. Obviamente, aquí hay un mayor valor porque tenemos una longitud mayor de sustracción o de cambio de vehículos en superficie, buses operando en tráfico mixto frente a la tipología subterránea. Aquí tenemos menor morbilidad y mortalidad que esto está asociado a emisiones. Un metro subterráneo indudablemente sustrae un mayor número de vehículos en operación si se hubiera adoptado esa tipología desde el momento en que se tomó la opción de COMPIS y COMPES. Obviamente, hubiéramos tenido un menor impacto en víctimas de infecciones respiratorias agudas, enfermedades respiratorias agudas y en pérdida de vidas para los bogotanos. ¿Eso todavía se puede recuperar algo? ¿Sí? Si nos vamos a una alternativa subterránea. Desarrollos inmobiliarios, ¿sí? La posibilidad, digamos, de que podamos tener mayor liberación de espacio en superficie. Ingresos es básicamente la operación. Y esto, digamos, nos reporta en términos de beneficio un mayor valor, obviamente, para la alternativa subterránea. Eso ratifica lo que en su momento recomendamos en la evaluación económica y la disposición a pagar que hicimos en su momento cuando el presidente estaba como alcalde de Bogotá. Si nos vamos a los costos económicos, obviamente, un metro con mayor longitud tiene un mayor costo de construcción. ¿Sí? Aquí están los costos de las otras alternativas. ¿Sí? Y empezamos a desvirtuar algunos mitos que están apareciendo. La información con la que trabajamos son los costos de Bogotá. Tomamos la información de las últimas evaluaciones. El costo de Caracas en Levada con la información que tenemos a la fecha es de 10.8 billones de pesos y de Caracas subterránea es de 13.6 y de Caracas y 3 subterráneas es de casi 14 billones. La diferencia es de 3 a 3.5 billones de pesos. Es decir, no es cierto que hacer un metro subterráneo valga el doble de lo que es una tipología elevada. Aquí están las diferencias. Estos tres proyectos son relativamente comparables en longitud. Estos tienen más estaciones. Y démonos cuenta que las diferencias en términos de construcción no son tan significativas como lo han querido hacer ver. Lo segundo, los costos de operación son relativamente similares para estos tres que son en este momento los comparables. En esto ya no tenemos ninguna opción. Simplemente era para confirmar que la evaluación que en su momento le recomendamos y radicamos el ministerio tenía toda la solidez para hacer una opción mejor para Bogotá. Hoy en día tenemos que irnos con el mejor segundo. Y el mejor segundo tiene estas tres opciones de decisión. Caracas elevada con estos datos y que al final empieza a entregar digamos unos valores de desvalorización por afectación visual, mayores impactos urbanísticos por deterioro urbano y social y un valor presente de los costos. en estos casos es claro más alto por algunos valores que tenemos a cada operación pero que en el balance terminan reportando que al sumar lo que cuesta el proyecto más los beneficios la alternativa subterránea de estas tres posibles tiene 1.6 billones de beneficio para los bogotanos. Valor presente neto de los beneficios es decir de la comparación entre costos y beneficios. La subterránea 394 mil Caracas subterránea es la que menos beneficios aporta la Caracas elevada 1.08 y obviamente en este ejercicio aún con una mayor longitud entrando más tarde sigue puntuando un valor presente neto más alto. En la conclusión la evaluación permite afirmar que la alternativa subterránea era aún con mayor longitud más conveniente que lo que estamos haciendo y que aún con las tres que tenemos en este momento en evaluación sigue siendo más conveniente la reflexión respecto a los impactos de mantener un trazado elevado aún teniendo cuatro años más de entrada en operación por la revisión y los ajustes de procesos constructivos. Pasemos por favor a la siguiente. Aquí ya entramos a las conclusiones. Entonces la aplicación nos permite indicar que soterrar el tramo en el borde oriental representa mayores beneficios en términos en términos de tiempos de viaje emisiones contaminantes y necesidades inmobiliarios e impacto urbanístico que las otras dos posibles y obviamente que la que está en este momento en construcción. Segundo, el análisis también evidencia que de haber continuado con esa primera línea que en su momento propusimos y que tenía unos indicadores robustos los ahorros en tiempos de viaje para los bogotanos hubieran totalizado alrededor de 11.2 billones en esa época seguramente menores por efectos de actualización y que la alternativa elevada comparándola en situación similar con la subterránea sólo aporta 3.9 billones de pesos en ahorro en tiempos de viaje. Pasemos por favor a la siguiente. Ajustar un diseño permite liberar espacio obviamente y nos permite que esos ahorros en términos de tiempos de viaje se van reflejados en 7 billones en beneficios económicos con base en una evaluación a 30 años es decir que la alternativa la tipología que recomendamos de subterranizar entre Caracas y 13 le traslada a todos los bogotanos en el balance 7 billones de ahorros en beneficios por menores tiempos de viaje adicionalmente en el cruce de todas las variables lo que terminamos encontrando es que el proyecto subterráneo diseñado por la Bogotá Humana en su momento representaba mayor bienestar y calidad de vida para los bogotanos por eso insistimos en que efectivamente se materializara y seguimos insistiendo pasemos a la siguiente que Bogotá puede tener una mejor decisión la metodología permite evaluar con indicadores cuantificables beneficios y costos eso nos evita discusiones como las que en su momento nos plantearon con ponderaciones porcentuales que el proyecto iba a estar listo en 2022 después que en 2025 y ya vamos en 2028 y sigue girando en contra de los beneficios que los bogotanos hubieran podido percibir con el proyecto subterráneo que planteamos adicionalmente recomienda y con esto ya cerramos digamos como la presentación sintética del ejercicio que la evaluación beneficio costo y la aplicación de la metodología pueda ser desarrollada por equipos independientes a quienes formulan y proponen el proyecto porque en la práctica lo que terminó pasando es que esa misma metodología más liviana ni siquiera cuantificando todas las variables sino con una ponderación de expertos terminaba recomendando para Bogotá una solución de metro que todavía no se ha terminado de construir que tiene aún estudios y diseños por terminar y que no reporta con base en esta evaluación los mayores beneficios para los bogotanos y la inversión de los recursos públicos en el balance general esto es un poco lo que como recomendación está en los documentos esto trae una etapa posterior y es que obviamente los documentos ya están entregados señor presidente estamos revisando que la tabla 5 que aparece en el índice sea efectivamente la tabla 5 que esté anclada en las hojas de Excel con los datos para que no se nos dé lugar digamos a malinterpretación la información ya está lista y revisada esperaríamos entre viernes y miércoles de la próxima semana como usted lo ha pedido señor hacer una presentación de los resultados con mucho mayor detalle de cada uno de los componentes porque hay elementos que aquí no trajimos a evaluación y recomendaciones técnicas que inclusive están en lo que la sociedad colombiana nos deja de la evaluación de cada uno de los ítem y adicionalmente una presentación de estos resultados en detalle con el señor alcalde inicialmente tenemos previsto una reunión con él para mirar los temas de Bogotá el jueves si en ese espacio hay la posibilidad de presentarlos pero la conclusión frente a esto si nos devolvemos por favor a la tabla es contundente ahí están los datos de beneficios están los valores de ahorro en tiempos de viaje y esto es en últimas el resultado del modelo que nos permite comparar de manera objetiva y cuantificable las variables que se consideran en la evaluación de proyectos de transporte de pasajeros férreo puede también ser aplicable a transporte masivo en superficie de otras tecnologías y que indudablemente confirma que en su momento teníamos la razón y que adicionalmente aún con ajustes en el proyecto en el borde oriental y con una entrada tardía de la construcción sigue reflejando resultados positivos para Bogotá más altos que la tipología elevada de la construcción